Les abatas foradadas, la roba plena de pols, y a la boca tremolosa, siempre porta un campendón, el país pel cual camina, no es altre que el seu país, y el vique mollaza gola, no es altre vique el seu viz. No era extraño en Capracón, ya era Bel el trovador. No era extraño en Capracón, ya era Bel el trovador. Él ha cantat pera princesa, en lluens y gran palau, a saltarmos a vereporetas, tancadas en doble clau. Cuando tenía la veu clara, como la piel de sus amores, las flores ya han perdido el olor, ya era Bel el trovador. Las flores ya han perdido el olor, ya era Bel el trovador. Las flores ya han perdido el trovador.